Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los productores de leche saben que ese, su producto, es básico en la dieta de los mexicanos. Las familias lo consumen hasta tres veces al día, los que pueden, por los valores nutricionales que aporta. Es la segunda parte esta de un reportaje de mi compañera Laura de Pablo. La posibilidad de que el litro de leche también suba debido al incremento de los costos de producción desde inicio de año, esto hace plantear si se podría sustituir un producto tan básico en la dieta de los mexicanos como la leche, por otro que también contenga su nivel proteico. Los médicos señalan que la leche es importante para niños y mujeres embarazadas, pero desmitifican la idea de que sea necesario toda la vida. Después de los dos años se puede sustituir por cualquier producto animal, sería huevo o sería carne, o sería sobre todo pollo, pescado, o se podría sustituir por las leguminosas, por el garbanzo, por las lentejas, por la soya. La soya es la que más se usa para sustituir. Pero es un alimento de niños, yo diría, fundamentalmente. Y así se percibe entre los consumidores quienes sienten que difícilmente podrían eliminarla de su dieta. Yo trato de cuidarme lo mejor que pueda. Sí, por ellos. Más por los niños. Sí, más por ellos. Pues siempre la consumimos, creo. Sí, sería difícil. El especialista en nutrición recordó que además la grasa láctea tiene que ver con la arteriosclerosis, por lo que aconsejó tomarla descremada o en dado caso semidescremada. Incluso señaló que beber leche a partir de los dos años y en etapa adulta no es recomendable más de medio litro al día, lo que supone unas dos tazas en promedio. Y dijo que si de calcio se trata, en México se cuenta con un producto básico que tiene esas propiedades como es la tortilla. Mitos de la leche que quizás ayuden no solo a balancear el cuerpo, sino también el bolsillo. Para Cadena 3 Noticias, Laura de Pablo. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. Gracias. 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 Gracias.